Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup. Hoy vamos con un vídeo que también me habéis pedido un montón y es sobre mi rutina actual de cabello, ¿vale? Sobre todo desde que me corté el pelo, qué productos utilizo, si los utilizo antes, durante, después, cuáles son los que más me gustan y vamos a hacer un repasito precisamente a eso. Voy a comentaros los productos que utilizo a modo de pre-lavado, algunos también a destacar en el momento del enjabonamiento y después también productos de acabado que suelo utilizar para aportar un poquito más de hidratación, para forma, para todo este tipo de cosas. Así que, si no te quieres perder nada, si quieres saber cuál es mi rutina de cabello, quédate que comentamos. Antes de hablaros de todos los productos, voy a poneros un poquito en situación sobre cómo es mi cabello. Mi cabello tiene pues una tendencia a grasa, también tendencia a la descamación, irritación de cuero cabelludo, que ya os lo he comentado un montón de veces, y las puntas secas. Además, como el año pasado empecé a hacerme mechas, balayas, rubitas, aunque este año las he capeado por algunas en tono caramelo para que quede un poquito más natural, pues siempre hay que darle un poco más de cuidado y de prestarle más atención al cabello para que se sienta cuidado, se vea bonito, se vea suave, y todo este tipo de cosas. Con lo cual, como os acabo de decir, voy a mostrar los productos que utilizo en diferentes fases del cuidado del cabello. En primer lugar, productos que utilizo antes de lavar el cabello. Ahí un poco depende de la situación, depende de cómo lo sienta, depende de mi cuero cabelludo, si está alterado o no. Bueno, ya os he enseñado un montón de productos, por ejemplo, el Super Balm, que sabéis que es el bálsamo que utilizo cuando me pica muchísimo la cabeza, me sale mucha descamación, cuando me la quiero arrancar del picor, que, bueno, es horroroso. Es un producto que me va súper bien, tenéis un vídeo en el canal y un post en el blog hablando sobre este producto y sobre el shampoo también que utilizo Soak & Flock. Y no os voy a hablar mucho más de él porque os lo he sacado por activa y por pasiva y ya sabéis de sobra qué es lo que pienso sobre este producto. También utilicé la mascarilla Hair Doctor que es un poquito similar en cuanto a la función, también para ayudar a calmar, pero es un tratamiento de aceite en caliente y precisamente de tratamientos de aceite en caliente va la cosa porque ahora he notado en esta época que se me cae mucho más el pelo. Yo creo que estos cambios suelen salir más en primavera, en otoño, pero este año como la primavera ha sido tan rara, que casi no ha habido primavera, hemos pasado como del invierno al verano, pues ahora es cuando estoy notando que se me cae el cabello. Por lo que estoy haciendo uso de otro tratamiento de aceite en caliente de LAS, que es el Niu, que ayuda sobre todo a fortalecer el cabello, pues eso, a que no caiga tanto, con higuites muy estimulantes y bueno, pues ya sabéis que es rojito, lo estoy sacando por stories cada vez que lo utilizo. Lo llevo usado como tres veces y mira todo lo que me queda todavía. La verdad es que como ahora tengo el pelo tan corto y es un producto que obviamente está más enfocado al cuero cabelludo, pues tampoco se gasta tanto en cada bote, así que no sé, estoy bastante contenta de momento. De todas maneras, ya os contaré mi veredicto final cuando lo termine, pero que es un producto que estoy utilizando. También tengo el Meriline, que es otro de los tratamientos, pero en este caso con Limónica Momila para aclarar un poquito, para el tema de potenciar el rubio y tal. Y como tengo las mechitas, yo creo que lo utilizaré próximamente, pero sobre todo yo lo que intento es cuidar mucho el cabello, ver qué necesidades son las que tiene y atacar, atacar a ir. Pero bueno, que no solo utilizo productos específicos para ciertas situaciones concretas en mi cabello, sino que también, por ejemplo, lo que os he comentado, necesita más nutrición, sobre todo pues de medios a puntas y he hecho mano de mascarillas pre-lavado, como puede ser el All-in-One de Coconoy, que es este producto de aquí, que es multiusos, vale, para piel, para pelo, para un montón de cosas, pero bueno, lo estoy enfocando un poquito más en el cabello, ya os contaré en una futura reseña qué tal y cuál es mi opinión final. Pero bueno, para nutrir un poquito, un poquito bastante el cabello viene bien. Y también he hecho mano muchísimo de la mascarilla Yasmina Angel Adelas, que por cierto, se me olvidó sacar en el vídeo de favoritos de la semana pasada, de favoritos de la marca, porque me encanta, hay gente que odia como huele, pero a mí me gusta muchísimo, lleva jazmín, sorpresa, y bueno, lleva aceite de yoba, de coco, almendras, es bastante nutritiva para el cabello, deja mucho brillo, deja mucha suavidad y me gusta un montón. Así que todos esos son los productos que yo utilizo a modo de tratamiento pre-lavado, que no son pocos. En el momento del enjabonamiento, momento de champú como tal, lo que he dicho, depende de cómo me sienta el cabello, utilizo un champú u otro. Ahora sí que es verdad que estoy echando mano mucho del Socanflop, porque tengo bastante, bastante descamación, pero si me siento el cabello, pues, más graso, utilizo algunos más específicos para eso, ya os he hablado del de Grasambi, de... Anteriormente os he hablado de bastantes cositas para el cabello, pero jamás había hecho como un vídeo así recopilatorio de la rutina. Pero, mostrándoos alguno así más especial o enfocado al tema de las mechas, pues, estoy utilizando ya desde el año pasado el Dadío de las, que es el moradito. ¿Vale este? Vale cualquier otro, me refiero. Siempre que tenga el pigmento morado, el matizar, pues, el tono, el rubio que suele tirar a ese amarillo, pollo, ese tono pajizo, que la verdad que no es muy favorecedor, hay gente que le gusta, pero bueno, a mí me gusta que se matice un poquito más, pues, para eso viene muy bien. No lo utilizo siempre, lo suelo utilizar, pues, si me lavo el pelo tres veces a la semana, pues, igual una o dos veces a la semana, no como tratamiento único, no como champú único, sino que suelo aplicarlo más en la segunda lavada, no sé, un poco como me da, pero sí que es verdad que deja el pelo muy bonito, lleva mucho limón, da mucho brillo, y este me gusta un montón para eso. No le queda mucho, va como por aquí, ¿vale? Lo tengo que reponer en breve. Seguramente compraré este porque es el que tengo más a mano, pero sé que hay muchos de otras marcas como el de Fanola también que es como súper famoso y hay muchos otros también con que tenga el pigmento morado, yo creo que muy mal se tiene que dar para que no funcione, ¿vale? Pero bueno, que en tema de lavados, este es el que os voy a nombrar, un poco así como más diferente o más especial de lo que pueda deciros de cualquier champú. Y luego vienen los productos que utilizo al salir de la docha, productos pues eso, para nutrir un poquito más de medios a puntas, darle ese extra que necesita el cabello, productos de acabado, que aquí es donde comienza la fiesta, ¿vale? porque tengo un millón, tengo muchísimos y pues voy alternándolos dependiendo de cómo me dé. Sabéis que hace algunos meses fui a un evento de Primor de la línea Long & Sublime de... Long & Sublime de Gliss, de Blascov y me dieron pues bastantes productos de la línea de la que no os he hablado todavía, pero uno de ellos era la crema de peinado. Yo jamás había utilizado una crema de peinado, solo se lo había oído hablar a... bueno, a varias personas, pero en concreto a mi amiga Fátima, Mical Decor porque ella lo utiliza muchísimo y ahora pues oye, ahora que tengo el pelo más corto, un poco absurdeces de la vida porque es de la línea Long & Sublime y tengo el pelo ahora corto, pero bueno, pues esta cremita de peinado la he utilizado bastante poco, sí que es cierto porque tiro más de aceites, pero bueno, pone que es una crema de peinado de encrespamiento y simplemente pues yo con el pelo mojadito me la aplico y no lo seco ni nada, ¿vale? o sea, no juago ni nada, se aplica tal que así. También de la misma línea el aceite, en este caso sí que es aceite, que es este de aquí, que yo, como es así en spray, yo no lo suelo aplicar directamente en el cabello que se puede, yo lo aplico en la mano y luego caliento un poquito el producto y me doy así, suelo hacerlo cuando tengo el pelo húmedo, así cuando está recién escurridito de la toalla, pues así, y así lo suelo hacer con todos los productos que os voy a enseñar, con todos los aceites, tengo un millón. Dos aceites más que os voy a enseñar, uno es el de la línea de Argan de Evoludarm, ¿vale? que es este de aquí, como veis está prácticamente entero porque lo que os digo, como voy probando tantos, pues al final se van gastando tan poquito y como se utiliza tan poca cantidad en cada uso, pues creo que tengo aquí aceite para cuatro vidas. Y luego el de Douglas, el de Douglas Naturals, que es de esta línea, también tiene aceite Argan, los dos tienen aceite Argan. También tengo un producto de estos de aceite, pero en formato crema, que es el de Original Remedy, es el de aceite de oliva y este lo he utilizado ya bastante y sí que me gusta. Os haré una reseña en el blog porque lo tengo que tener por la mitad, yo creo, y la verdad es que va muy guay. O sea, como os he comentado, igual que os he dicho con el otro aceitito que lo pongo en las manos, en este caso al ser crema, mucho más. Porque si aplicamos el producto en la mano y luego directamente al cabello, se puede almacenar bastante. Entonces lo que hago es, pues lo que he dicho, lo pongo en la mano, caliente un poquito y luego ya lo aplico con poca cantidad, suficiente. Tampoco hace falta mucha, no se aclara y esto es muy cómodo, es súper, súper cómodo para darle ese extra de nutrición que necesita. Tengo también una mascarilla de Gliss de Svarskov, como os comentaba antes, pero en este caso es esta de aquí que es de extra brillo total, de hecho tiene un montón de brilli brilli de purpurina. La compré hace como 400 millones de años, pone que lleva creantina líquida y repara, pero no la he utilizado mucho, pues sinceramente no sé por qué, pero no sé, me da un poco de cosa el ir brillando tanto, siento que a mí me encanta el brillo, el iluminador y todo, pero bueno, no la he utilizado un montón, le daré más uso a partir de ahora y os cuento. Yo creo que esta la siguen fabricando, no sé, es un producto así como de toda la vida, pero que no sé deciros cuánto tiempo la tengo en mi post. Y para terminar, un producto de acabado, pero como tal, ¿vale? Es un producto que yo también me suelo aplicar con el pelo húmedo, recién escurrido de la toalla y aunque lo que es en las instrucciones nos indica que se aplique así en modo spray a unos 30 centímetros del cabello y ya está, pues a mí no me gusta hacerlo así. Yo lo que hago es lo mismo, lo aplico directamente en la mano y ya pues lo aplico en el cabello. Y es el Seasol de Formulations que es este de aquí. En cada aplicación utilizo muy, muy, muy poquito. Me habéis comentado algunas personas, no todas, que reseca muchísimo el cabello, que bueno, que es una castaña, que no sé qué. Algunas personas, otras me han dicho que les gusta. Tenemos sentimientos encontrados, opiniones diversas en esto. Tenéis un post en el blog hablando sobre este producto que puse esta misma semana, no el miércoles sino el jueves y podéis ver mi opinión al respecto pero bueno, que sirven bastante para darle la formita, esas ondas surferas que tanto nos gustan sobre todo ahora en verano. A pesar de que yo, como veis, este es mi pelo natural, ¿vale? No le he aplicado ningún producto, de hecho, me lavé el pelo anoche me lo seco un pelín pero bueno, he dormido con el pelo un poquito húmedo y así ha amanecido y no sé, me gusta. Me gusta este corte, me encanta este corte porque es que no lleva demasiado trabajo en cuanto a lo que es peinados. Y bueno, que el Seasol pues es uno de los que estoy utilizando bastante últimamente y eso, aunque los aceites de peinado aunque no fijan y no dejan marcado bastante, como dejan el pelo bastante nutrido, bastante hidratadito, pues mantienen mi forma, mi onda natural y es algo que me encanta. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado pues mi rutina de cabello, todos los productos que yo voy utilizando. He de reconoceros que no tiro mucho de planchas, secadores, sobre todo ahora en verano, en invierno sí que me lo secaré un poquito más. Me gusta el pelo libre, el pelo natural y no sé qué os parece. Yo creo que os ha gustado un montón este corte y lo voy a mantener bastante porque me encanta, me encanta, me encanta. Así que espero que os haya gustado este vídeo, espero que os hayan gustado por los productos que os he mostrado, mis opiniones, tendréis una entrada en el blog como siempre. Contadme cuáles son los vuestros, cuál es vuestra rutina, me encantará saberla, descubrir productos nuevos, champús de estos moraditos, no sé, contadme cosas que a mí me encanta leeros, me encanta contestaros y me encanta estar ahí, bicha. Así que muchas gracias por estar ahí, muchos, muchos, muchos besos, espero que estéis súper bien y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao.